Bueno chicos, hay gente que me ha pedido varios consejos referente al competitivo Como ella es un maestro, hay mucha gente que me pide consejos de decir Dime protip, dime que tengo que hacer para llegar a campeón, que no sé Por ejemplo, yo al principio no comprendí esta prueba, no sabía que había que hacer Yo al principio decía, que hay que hacer aquí, entonces me morí el primero Pero si comprendes de que va la prueba, de que obstáculos tienes que esquivar Aquí literalmente la clave es, si saltas, salta a la derecha, no saltes a la izquierda Porque se va a alejar Si ves un palo e intenta, por ejemplo estos palos Tú intenta por ejemplo, pues apurar hasta que se levante, sin prisa Que tiene otra skin de John BTC Por ejemplo aquí, bueno a veces tienes que saltar porque se va a caer el al lado Pero pensé que se había eliminado, pero se había vuelto invisible Pensé que había muerto, pensé que había muerto Ver, curar, comprende un poquito el mapa Ir alejado, ir alejado del resto de los enemigos Pues te sirve a la hora de ganar partidas Si tú comprendes la prueba, yo te digo que vas a ganar un montón de partidas Si sabes cómo evitar los enemigos Sabes literalmente qué hacer, la prueba Si no sabes que hay unos láseres que se mueven, no vas a ganar partidas El no quedarte parado El quedarte parado te da la opción a que el enemigo te tire un maletín, te dé un puñetazo, te tire un dado Por ejemplo aquí, flota el legendario Aquí es más complicado hacer un poquito de salvada Creo que te digo, aquí si te alejas, te pones aquí en esta esquina Que no te vean, no te dan opción a que te tiren nada Por ejemplo aquí, también el tema de los puntos Tú piensas que solo... ¿Qué ha pasado? Menos mal que solo he querido 5 puntos Lo que estaba diciendo Bajo la mentalidad de quiero 5 puntos Aunque sea poquito 5 puntos Vas a darte más opción a ganar más partidas Si dices, vale Soy top 6 Que es 9 barra 15 Aquí tengo ya la opción de ganar partidas Chao Tú piensas que con 5 puntos ya ganas una partida Ya subes poquito a poco escalón Sin prisa No intentes que quiero subir en menos de una hora Tú tienes que pensar que lo quieres poquito a poco Que a lo mejor hoy haces 300 puntos Y mañana otros 200 A ver, por ejemplo, en madera o en bronce Pues lo subes rápido Pero por ejemplo, imagínate De maestra campeón Que te quitan 120 o 35 Y dices, pues me va a costar También el tema de habilidades Yo os recomiendo que tengáis habilidades Maseadas al máximo Si las tenéis maseadas al máximo Os puede ayudar a ser más invisibles Tener mejor protección Si tenéis el puño Podéis mandar más fuerte a los enemigos Va a costar Tenerlas al máximo Sí Pero cuanto más máximo lo tengáis Os va a resultar más fácil ganar partidas Por ejemplo, a mí La primera temporada me costó Porque no era tan invisible como ahora Y también pensar que Si no habéis llegado a campeón Decir, vale La siguiente temporada Me pongo las pilas Juego más Aquí no he pensado en pegar puñetazos Ni en arriesgarme Yo he pensado en Voy a ganar la partida Sin pegar puños Alejado de los enemigos Que también esto es muchas veces Que la gente se cree que Pegando un puñetazo Vas a ganar más partidas Mejor tú fallas el puñetazo Y el otro te pega un puñetazo Y te manda pa' cuenca Lo mejor es campear Full camper en las pruebas Estar alejado de los enemigos Si ves un enemigo Date la vuelta Si por narices tienes que pasar por ahí No te queda otra Por ejemplo En un láser dash Que tú tengas que romper el bloque Para pasar Pues obviamente Es de lógica Yo sinceramente Yo pienso Yo pienso que Cuanto más comprendáis las pruebas Más juguéis Más alejados Habéis visto que antes Mucho antes Yo no me he ido Directamente A pegar Imaginaos que Si yo fallo el puñetazo El otro me pega un puño También No mirad el marcador 10 barra 15 Eso Os ayuda un montón Es decir Da igual En qué posición esté Mientras que No esté Un tío Cerca mía ¿A qué le he tenido que pegar un puñetazo? Si o si Aquí ha regado los pinchos Pero Espero que eso haya servido Este proti Así que chicos Dale like Suscribiros Adiós Adiós